Muy desvelados, llegaron Ángela y Cristian Nodal al brunch. De la una de la tarde, mira, esta es la primera imagen ya como esposo. Sí, pero todavía con el vestido de encaje. Sí, porque mandó un mensaje a los premios Juventud y ahí viene corriendo Nodal para meterse al video de su hoy esposa. Y ya presume el tatuaje que tiene en la espalda. ¿Por qué se costaría tanto el pelo, Ángela? ¿No te gusta pelona? Tan corto, siempre lo he tenido, sí. Sí le gusta pelona, pero... O sea, me refiero a la niña, Peter. No, sí. A la niña. A mí me encantó las imágenes que compartieron Ángela y Nodal. La verdad es que qué bonito decir, me quiero casar contigo, nos podemos casar el día que queremos, como queremos, con las personas que deseamos invitar. Y haciendo un recuento de toda la historia al final, del amor que existe entre ellos, aparentemente desde hace años. El haber nombrado a Cristian Nodal como el mejor vestido de Europa por la revista. Ay, Pedro, no lo supera. Es que el pantalón lo traía arrugado de abajo. Es que el saco le quedaba chueco de atrás. ¿El de la boda? Pero estamos con lo de la boda. No, pero es que la boda es todo. Ah, o sea, el vestido de ella. Ella es una mujer hermosa. Ahora, el traje no me gusta. ¿De quién? ¿De él o de él? De él, porque el color siento que te mata. Lo mata él, claro. Bueno, pero les digo algo, o sea, ¿ve qué contentos están? No, eso, ni que ni que. Ni Marca Anthony las. Y estaba ahí, ¿no? Pero también, no, no, hay unas fotos de Marca Anthony en otras ocasiones con Nodal y con otras mujeres. Lo cierto es que no les contamos ayer, porque ya no dio tiempo, del mensaje que Ángela le dejó a su hoy esposo, inspirado en un tema de su abuela que se llama Mi destino fue quererte. Ándale. Y sí, es un pergamino. A ver cuánto le dura el cariño. Dice, ¿quién hubiera dicho que después de tanto, después de todo, nos encontramos en el mismo lugar, sin los caballos, pero con tatuajes de sobra? Donde casa se volvió un ser humano y donde ser libres solo tiene sentido si es siempre y cuando juntos. ¿Quién hubiera dicho que una locura entre pantallas se convertiría en una vida por vivir? Tras varios intentos fallidos, llegamos y llegué a donde jamás existieron miedos, pero sí sobraron mariposas. Vámonos. Quizás el tiempo para nosotros no existe, lo digo porque cuando nos vimos por primera vez después de tanto, se sintió como si el tiempo nunca hubiera pasado. Hay que rollera. Un abrir y cerrar de ojos. El mismo tiempo rápido que ahora pasaba lento, tan lento que jamás pensé que el día llegaría, el día en que me convertiría en tu esposa. Pero ahora sí de verdad, soñaba desde niña casarme con un príncipe azul de un reino desconocido y lejano. Para mi gran sorpresa, mi príncipe terminó siendo un forajido y la tierra lejana de Caborca solo estaba a mil kilómetros de mil noches. Antes huía de tu vista, ahora es la única que busco. ¿Qué pasa Marte? ¿Qué privilegio haber coincidido? ¿Qué responsabilidad tan bonita el quererte? Me siento tan orgullosa del hombre que eres. El hombre a mi lado. A ver cuánto dura este pensamiento. Por algún motivo la vida pensó que te merecía. Qué suertuda yo y qué generosa la vida. Prometo escucharte, respaldarte, respetarte. Prometo ser tu cómplice, tu compañera. Prometo nunca callar la verdad. Prometo cuidarte y curarte. Prometo que mis promesas tienen substancia y verdad. Prometo que porque yo me enamoré de tus alas, jamás te impediría volar. En la calle, codo a codo, vida mía, somos mucho más. No, no, bueno, dipanchó, prangoso. Es que ustedes no son románticos. A mí me van a decir lo que quieran, a mí me encantó. Están muy ágiles. A todos de llorar. Ay, sí, sí, es cierto. ¿Quieres llorar? Me dio como así. Ay, no, no, bueno. Te conmovió. Ve a ver la del perrito Beethoven. No, no, perros no, perros ahorita todavía no. Oigan, pues mucha promesa. Ojalá que ya firmado y con todas las de la ley. No, pero mira, se ve que ella sí está muy enamorada. Ella está muy enamorada. A ver si es cierto que él también. No, te voy a decir algo. Yo creo que los dos están muy enamorados y esto habla de, para mí, que sí había un amor muy, muy, muy fuerte desde antes. Sí, totalmente. No sé desde cuándo, que sí habían intentado, que sí habían estado entusiasmados en una relación previa. ¿Qué le estás diciendo a la niña? Eh, no, porque ya ves que ahorita hace un cortocircuito o algo. Pero el que estaba ahí también era el papá de Cristian Nodal, que no estaba la hermana, justo estábamos platicando. No, no fue Amelie Nodal. Qué cosa rara, pero el papá cumplió años un día antes. Su nieta. Su nieta. Su nieta. Eso le vieron de regalo al suegro, imagínate. Qué joven está el papá. La señora es la mamá. Parece su hermano. La de la pestaña postiza. Y fue su cumpleaños y lo celebró una noche antes. Ella es su hija. ¿De quién? En Guadalajara. De esa hermana de Cristian Nodal. Ah, claro. Y la de la izquierda era Cristian. Una pestaña más se hubiera sido ridículo. Ay, Dios mío. Y el que ya salió en redes a reclamar que no lo invitaron, como mucha gente, fue Emiliano Aguilar. Sí, pero es hermano. Es el hermano. ¿Cómo no lo van a invitar? ¿Por qué había que pagarle el boleto de Hermosillo para acá? Ay, no, como sea, lo iba a hacerme de hermano. Lo mandas en el avión, rápido. Ellos tienen avión. Sí, mira, probablemente no sean tan cercanos como medios hermanos, ¿no? O sea, pero yo creo que también Pepe sí debería de decirlo. Es que quería llegar con Mario Chino. La familia primero. Entonces. ¿Quería qué? Puso GPI, gracias por invitarme. Bueno, pues no lo invitaron. Es que llegas solo en el coche y ahí se te bajan seis chinos. Ya ve, ya. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.